Que lindo es cantarle al Señor, que lindo es alabarte mi Dios Tal vez es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no está complicada No fue tan pensada, no fue calculada, sale del corazón y es donde sale del alma Que lindo es cantarle, Señor, que lindo es alabarte mi Dios Que lindo es cantarle, Señor, que lindo es alabarte Mi Dios, tal vez es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no está complicada No fue tan pensada, no fue calculada, sale del corazón y es donde sale del alma Que lindo es cantarle, Señor, que lindo es alabarte mi Dios Que lindo es cantarle, Señor, que lindo es alabarte mi Dios Oe, 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 o Quiero cantarte Señor, quiero alabarte mi Dios Quiero cantarte Señor, quiero alabarte Quiero cantarte Señor, quiero alabarte Quiero cantarte Señor, quiero alabarte mi Dios Quiero cantarte Señor, quiero alabarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!